Subtitulado por Jnkoil Es una especie de edad, creo. Vamos a ver un poco más. Esto tiene que ser el lugar. ¿Qué es este lugar? Es lo que estamos tratando de descubrir. Es el templo de la orden de las estrellas. Lucas, ¿estás seguro? Está bien, mira. Dios mío. ¿Crees que están ahí? Vamos a ir y descubrimos. Vamos a todos cuidarnos. Si encuentras algo, llamarla. No tenemos mucho tiempo. ¿No es raro que los espensadores son grabados y se parecen como pequeños ojos esposos? ¿Qué te dispensas, chico? Tengo la sensación de que realmente no queremos encontrarlo. ¿Vale? Por aquí no hay nada. Vamos a ver. Por aquí. Nasty de plástico, chicos. Mierda. Ruben, no por Dios. O... Ya abajo. Probablemente no es una buena cosa. Ah... ¿Qué es eso? ¡Vamos, no te damos ojos! Pensaba que nos fuimos amigos. ¡Vale! ¡Vale! la he mandado, por idiota ¿Dónde? Mierda, no le di a tiempo He muerto Por Dios, que putada Bueno, me ha caído una vez Venga, que hasta no me matáis No Ruben Malo Este Ruben es Mierda Corre, corre Venga, que ahora no me dais Muy bien, así, así, así Ahora no me dais No, más no Vamos a ver que he atacado Muy bien Ah, mira que casualidad Hay un cubilete aquí para hacer cosas No se lo han pensado mucho, vaya No le han puesto muy difícil el juego Que digamos Pues lo veis por ahora Está muy chulo porque es modo historia y tal Pero No veo que haya dificultades Porque me gustan los juegos más como la de Tomb Raider Que tienes muchas dificultades Mucho rompecabezas Mucho darle vueltas al tarro Bueno, hay gustos para todos Y este empezó muy bien, pero Por ahora No veo mucha dificultad Bueno, aparte de lo que es Hace la mierda esa Que como no te lo expliques No te enteras A ver, querido Esto Un palo No veo yo que se haga nada No, creo que así no es Será un palo y un cristal de esos ¿Qué haces? No Qué desastre, qué lío Esto es lo único Que me cae en la mira cabeza Yo sé que había un botón Que te hacía Que te saliera aquí en el lado Lo que tal Pero es que No me hago el botón ¡Hombre! Qué calentamiento de cabeza Por Dios Perdón Mierda, resfriados Recuerda cuando tienes tantos críos Entre los que los pegan uno Y los que los pegan otros A ver Qué difícil Dios mío Cuánto le sigo dando vueltas a esto A ver Coño Son tres palos y tres cuerdas La madre que te parió Qué sería Vale Vale Vale, es que los he ido Así que me voy a llevar a ver loca Venga, y otro arriba Pero qué haces, loco Ay, qué chapuzas soy ¿No ves que te sobra un palo? ¿Cómo coño se coge? Ahora Vale, ahora falta la flecha Vale Ok Un pincho arriba Lo trabajo ¿Pero qué haces, tonta? Vale Caja Vale Ese es Ahí estamos Abajo Bien, bien Y la piedrecita Arriba Arriba Vale Justo Vamos Hacemos esto Ahora no falles, chulo Porque es algo que te faltaba Bien hecho Uff Pensé que fallaría Bien Los maníacos de nether La suerte está cambiando Esta Debe ser Tierra de enchantment ¿No se vea como Eivor La verdad es que las letras Custa leerlas Porque como he puesto La Playstation Con el cable normal De la Play 2 Para poder grabarlo Obviamente Porque no tengo Capturadora digital En hdmi Se ve muy bien Pero en digital Digo en normal No No se leen casi las letras Hay mucha historia En este rumbo No 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 Tengo dos análogos, por cierto, una USB que era con la que grababa antes, que es con la que he grabado este Y ahora le he instalado la otra al otro PC y espero grabar mañana o pasar con él El otro es interna y debe salir un pelín mejor Pero bueno, no creo que sea, no te muestra tampoco la diferencia porque es una lógica Hay una razón, no ha sido mencionado Ellos le cortaron de la historia Ellos le lloraron a nosotros No entiendo por qué harían eso Esto es tan... locos El orden no puede ser lo que pensamos que eran, pero Petra todavía está ahí, ese monstruo todavía está ahí Jesse está bien, tenemos que enfocarnos en lo que vinimos aquí para hacer ¿Dónde van estas paredes? Bueno, tenemos las escaleras Pues sí, porque tal y como está la cosa Ahora, esto es genial Wow ¿Qué pasó con las paredes? Mucho como, ¿qué pasó con todo este lugar? Esto debe haber sido donde se conocen Entonces, ¿dónde están? Gabriel dijo que una vez que encontremos el templo, el amulet nos llevaría a la orden de la estona Bueno, ¿qué estás esperando? Pregámoslo entonces ¿Qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con el templo? Hay que tener algo que nos pierden Vejame por aquí y veamos si puedes encontrar algo ¿Qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con el templo? Nada, nada Axel Ay, este es el chico de las cavernas Mi unicejo preferido Tiene una cara Este con sus tirantitos Venga, habla con ese aburrido Este es el chico guay Lo bueno más heroico Hay que hacer aquí Es lo mismo que el amulet Ah, no Y en casa seguimos con las peleas Ya he hecho alguna de ellas Ay, señor Le retira el agua o algo Vamos, si terminamos aquí ¿Cómo se hace esto? ¿Qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con el templo? En la hora de la piel Quiero ver la placa ¿Quién era un puerto? ¿Qué pasa con el templo? ¿Qué pasa? Lo he pensado ¿Qué pasa con el templo? Ruben, ¿qué dice? Pobrecito, mi cerdito. Vamos a ver, chicos. ¿Algo se tiene que hacer por aquí? Mira que hay palanguitas. A lo mejor si las usamos... A ver... ¡Oh, mira! Siguiente. Dale a la siguiente a ver qué hace. No, esta baja. Mejor así. A ver. Esta hace que la roja se encienda, pero quita la otra. Esta pone esta, pero quita la roja. No, esta la quita. No. Vale, dale a esta en medio a ver si se enciende. No, ¿dónde vas? No, esta hace en la roja. Así es. Vale. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chulo! Ahora llegan los colores. Mira que valgan dos partes del mapa. ¡Guau! Ok. Ahora estoy impresionado. ¿Qué piensas que las colores significan? Las colores diferentes representan las diferentes nombres. Es el orden. Es mostrando donde están ahora mismo. Bueno... No sabemos suficiente sobre cómo funcionan esto. No sabemos mucho sobre cómo funcionan esto. Tal vez el amulet solo los trae cuando están en la superficie. O tal vez no funcionan cuando están en la nether. Ah. Tenemos que ir de lo que sabemos. Hmm. Mira, Eivor todavía está ahí en algún lugar. Esa comandante está todavía en la nether. We know that Gabriel was trying to tell us something We've got to find the order of the stone But there are only two lights There are only two members of the order left He said Soren was missing That leaves Magnus Or Eligard Let's head out I'm not going with you guys I have to stay here If I know Petra She's probably doing everything she can To find this place She's still out there She has to We might need your help out there You should come with us No, you don't need me This is where I should be If there's even a small chance she's alive I have to stay Go, get help I'm going to focus on making this place safe before nightfall This temple is pretty big though If we're going to have a chance to fortify I'm going to have a chance to fortify If... Maybe one of you guys can hang back with me? Sounds like Olivia will have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus Finding Magnus? You really think that's how it's going to go? We need Eligard She's the world's greatest engineer She'll figure out a way to stop that thing We're trying to destroy it When it comes to destruction Magnus is the master You're a smart person Obviously The smart thing to do is to go get Magnus I... I think Axel missed Eligard You know Jesse Uh, no I don't think I did I'm pretty sure Axel met Magnus Jesse The point is you should be going to Eligard It's the clear choice to make Get ready to roll Axel We're gonna go find Magnus Let's do this Olivia, you stay here with Lucas And get the place ready for when Petra comes back, okay? Fine But I'm only doing this for Petra I'll take it Hmm Hmm Vamos allá Uh... Guys? Vamos allá Oh oh! Ahí está el monstruo Venga que esto ya se pone interesante, esto me gusta más Por favor hurry Vamos a por el monstruo Quiero ir a por el monstruo Hay que pegarle en el culo A ver si se le salen los cuadrados por el ojete Perdón Se me fue la pincha Bueno, más bien se me fue la olla Literalmente Oh oh! 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 No es un minuto... El tiempo está volando para nuestros heróis nocturos Ah! ¿Qué pasao? No fastidies Ya ha terminado? Es el primer episodio, pero si no hemos matado al monstruo ¿En serio? Me he quedado Igual que estaba En fin chicos Pues hasta aquí lo vamos a dejar Ya veis que no hay gran cosa En el próximo intentaré averiguar Que ha pasado Si no ha terminado o no Si a alguno le sale otra opción diferente Que me lo diga Porque a mi me sale que ha terminado el primer episodio Así que voy a bajarme el segundo Porque en el disco que compré Viene el uno Y viene opción a comprar los otros cuatro Obviamente según van saliendo ¡Gracias!